Mariano, bueno, siguiendo con nuestro inquisitivo reportaje, te voy a hacer una pregunta, vamos a meternos un poquito con las PRS americanas, la tenemos por acá, mis grandes amores, porque yo realmente tengo que reconocer que a mi me pueden, como a Javi lo pueden las Fenders, a mi me pueden las PRS. Contanos que hay de cierto, que hay de falso en el viejo, las PRS 95 son mejores que las POS 95. Te aclaro que vas a tener que laburar, porque obviamente como vos vendés las nuevas... No, me parece que hay... Es así como el famoso mito que pasa lo mismo con Gibson, que cuanto más viejo, digamos, mejor se considera eso. Un poco es justamente, vos agarrás una guitarra del... No sé, cuanto más vieja, la madera está más asentada, o sea, sabés que ya está, o sea, que es así, va a ser así el resto de su vida. Me parece que es un poco eso. Yo defiendo, y tenemos la camiseta de PRS que, bueno, está un poco a la vista la calidad de los instrumentos actuales, y me parece que es hoy por hoy la marca que más respeta, digamos, la calidad de los instrumentos. Bien, y ahora te sacás la camiseta de importador de PRS, y me contás qué pensás vos, Mariano Marpons, de si haya habido algún cambio, si vos notás si mejoraron, si están iguales, si empeoraron. Yo tuve PRS de todas las épocas, y lo que puedo decir, es más, una de mis PRS viejas creo que la tenés vos, era una 87 Vintage Yellow, ¿no? Sí. La tenés ahí en canotada bajo la cama. Bueno, esa guitarra, te comento de quién era, esa guitarra era de Ed King, el guitarrista de Leonard Skinner. Bueno, él me la vendió a mí. Esa guitarra, por ejemplo, era bárbara, pero a mí me parece que las nuevas están mejor terminadas. Sí, si querés, la voy a buscar. No, no, no hace falta, porque tuve tres de 86 y 87, y tuve nuevas, y las nuevas están mejor hechas. Bueno, está bien, por ahí las maderas, después de 20 años o de 25 años, tienen otro timbre. Pero yo creo, yo, que la cosa va para arriba. Ahora, ¿cuánto tipo se puede mantener? Porque sabemos que a nivel mundial las maderas vienen para atrás como peinado de Pinky. Mirá, pobre Pinky, che. Sí. Pero, bueno, yo tuve la suerte de estar en la fábrica de PRS. PRS, bueno, vamos a contar un poco lo que está haciendo, por más que ahora lo agarra la crisis. PRS compró, digamos, como el terreno que estaba al lado de la fábrica para agrandar, justamente, porque la idea de ellos es no bajar la calidad de los instrumentos y poder fabricar más cantidad de instrumentos. la calidad, ellos están como, se pueden ver hasta en un DVD, no el de este año, sino unos anteriores, cuando hacen el Factory Tour, que agarran una guitarra que a ellos les parece que no está bien, y la cortan al medio. O sea, eso es algo... ¿Nunca existieron PRS Second? No. Eso realmente, por eso digo, como que me parece que hoy por hoy es, si bien es una marca joven, porque tiene 20 años, lo que vos decís, no hay PRS Second. O sea, está la PRS Estados Unidos, la línea SE, si la guitarra está mal, no sale al mercado. Este, no, no... Me parece que no tuvo eso de que tuvieron las grandes marcas momentos complicados de sacar Second y ponerle Second, o directamente, peor, venderlas y no decir que son de Segundas y ver que las maderas están verdes. Y todas vinieron para acá. Y ahora cambió, pero en una época era complicado, el tercer mundo, las guitarras de fábricas las tenían que vender y salían para donde salían. Y esa es otra de las cosas que tiene el PRS, que es buenísimo, en Estados Unidos pueden ver los números de serie que no están ni grabados, están puestos como a mano. Y esto es guitarra por guitarra, o sea, ellos no saben, cuando fabrican, qué guitarra va para Argentina, qué guitarra va para cada país. O sea, es justamente, la guitarra que está acá, es la misma que está en Estados Unidos, es la misma que está en Japón, y no hay diferencia. Pero eso hoy en día me parece que cambió y pasa en todas las marcas. Vos estuviste al tanto de lo que pasó con Fender a principios de los 80, cuando vinieron con las pinturas frescas y las sacaban de los estuches y tenían todo el peluche pegado. También ha habido muchas, Gibson, Second. Bueno, Gibson por lo menos puso el Second. Fender, no, Fender mandaba directamente a tercer mundo partidas de segundo. Igualmente creo que los distribuidores compraban sabiendo. El chiste fue que los distribuidores trataron de no decirlo para tener una ganancia extra. Pero los distribuidores compraban más barato en su momento. Sí, nosotros hicimos un reportaje a un distribuidor y él nos confirmó lo que vos estás diciendo. ¿Tenés idea cuál es la producción actual de PRS americana? Acá voy a hacer agua, pero me acuerdo que dijeron cuántas hacían por día y no recuerdo el número exacto, pero era como decir, qué sé yo, no sé, 100, 100 guitarras por día, me parece. Te hago una pregunta que también es quizás para la fábrica. La verdad que las tapas flameadas que tiene PRS es difícil de ver en otra marca. Yo siempre me pregunto, ¿conseguirán más flameado a través del tiempo? Es una preocupación que tengo. Me parece que ellos también deben tener esa preocupación. No a nosotros, a los distribuidores, no nos llega, pero de hecho, por una como deducción, porque este año sacaron muchas ediciones con Corina y también, que le iba a responder en la pregunta anterior y me olvidé, ellos tuvieron un atraso muy grande con todo lo que era Brazilian Rosewood y eso, digamos, lo hicieron saber también. Tuvieron problemas con la gente a la que le compraban madera en Brasil, porque resultó ser que la que les estaba vendiendo, en un momento no pudo cumplir con todos los requisitos legales que ellos necesitaban para ingresar, digamos, para exportar la madera de Brasil a Estados Unidos. Entonces, se demoraron, todas las guitarras que tenían Brazilian Rosewood, creo que tuvieron una demora de más de un año. O sea, si vos encargabas una guitarra, o sea, una guitarra promedio, si es un modelo medio estándar, te puede tardar entre 3 y 6 meses. Bueno, las guitarras te tardaban año y medio, justamente por el problema que tuvieron específicamente con el Brazilian Rosewood, que ellos, digamos, no querían caer en bajar la calidad o hacer cualquier cosa, dijeron, listo, tenemos que esperar a cumplir con todos los requisitos y ahí se les demoró. Y bueno, no sé qué pasará con el MAPLE por ahora, no está habiendo problema.